hola buenas tardes bueno 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 damián y yo ahí también damián y yo vamos a ir al campo con los perros que están aquí hoy hace un día increíble está está fresquito pero hace mucho sol y ahí tenemos un cielo despejado un cielo súper bonito la verdad entonces vamos a ver un poco vamos a ir a la charca y vamos a ver un poco de la naturaleza de guadalajara damián cuántos años tienes tú ahora siete años cuál es tu color favorito sigue andando cuál es tu color favorito olor ah el dorado y amarillo y cuál es tu comida favorita patatas patatas fritas sí sí y tu carne preferida pollo o pollo 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 me gusta no vale vamos a cruzar el río voy cruzando el río sabes que te quiero el río es muy chiquitito ahora pasa también pasa si tú puedes tú puedes tú puedes no no salta vale 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 hey oh mira qué no no mira eso lo ves no eso no eso Sí. ¿Qué vemos? ¿Qué es esto? Sí, esto. Ahora, lo que tienes que hacer, Damián, es... Tienes que soplar, ¿vale? Hasta que no haya. Y luego vamos a ver la hora. ¿Qué hora es, Damián? A ver, sopla. La una, las dos. No son las dos, son... Las seis y media. Bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos a subir. Todavía hay mucha agua en el campo. Es que hace unos pocos días llovía, llovía mucho. Ahora, con los perros, siempre hago la misma ruta. Hacia arriba, cruzamos el campo y acabamos donde la charca. La charca está al tope con agua. Damián, ¿tú sabes nadar? ¿O todavía no? Todavía no. 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 Este año, ¿no? Este verano vas a aprender a nadar, ¿no? Sí, porque no puedo... no puedo... no puedo... no puedo... No puedo... ¿Cómo? No puedo... no puedo... No puedo... no puedo... no puedo... ¿Qué? No puedo... No puedo... Los ciervos. Es su ruta. Hay un montón de ciervos por aquí. No se ven durante el día mucho. Por la mañana a veces. Pero hay un montón. En este campo no han sembrado nada. Es el año de descanso. Así que podemos cruzar aquí. Muchas veces no podemos cruzar porque hay... han sembrado algo. Pero este año no. Cuando venía al campo a hacer footing hace... hace 20 años ya. 20 años llevo viniendo a este campo. Yo usaba esa antena como referente porque yo solía perderme en el campo. Entonces esa antena me ayudaba a encontrar mi casa. Pero no lo sabía al principio. Así que me perdía y me perdía. Pero luego con la antena, bueno, por lo menos me ayudaba. Ahora no hace falta porque conozco el campo. Pero al principio, qué difícil. Bueno, aquí estamos. Donde la charca. Y mira, el agua se ha salido de la charca. Porque ya está al máximo. La charca no puede con más agua. Está al máximo. Qué bueno. Porque va a durar este verano y bueno, hasta las lluvias del año que viene. Pero también entra muchas veces, entra en este campo. Y muchas veces han sembrado aquí, han sembrado y luego, bueno, se estropea con el agua. Pero bueno. No, no. O no. Los perros entran. En el verano los perros entran en el agua con mucho gusto. Ahora no tanto. Douglas se moja un poco. A Dani no le gusta tanto el agua. En el verano sí entra. Damián, a ti te gustan las películas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son tus películas preferidas, favoritas? La Bebé Jefe y Willy Wonka. Ah, Willy Wonka. Sí. ¿Has visto las tres películas de Willy Wonka? No, las dos. Dos películas de Willy Wonka, ¿sí? Ah. ¿Cuál es tu favorita de las películas? ¿La peli de cuando era joven, cuando era un chico o cuando era un hombre? Un chico. Ah, cuando es un chico, ¿no? Cuando es joven, ¿no? Sí. Y a ti te gustan los animales también, ¿no? Sí. ¿Tienes un animal preferido? Sí. Un gallina y un... ¿Una gallina? Sí. Y aquí otro. Y un... Un gato también. Un gato, sí. ¿Qué opinas de los perros? ¿Te gustan? Sí. También me gustan los perros, ¿no? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer en casa? Me gusta hacer... Pintar... ¿Pintar? Sí. Ajá. ¿Y qué pintas, típicamente? ¿Qué dibujas? Oh, dibujo monstruos. Monstruos, sí. ¿Cuál es el monstruo más monstruoso, más terrorífico? Oh, la... Voy a hacer monstruos, como yo he pintado. Ah, lo que has pintado tú. Tú has pasado unos días con tu grandfather and grandmother, ¿no? ¿Cómo se dice grandad en español? Yayo. Yayo. ¿Y cómo se dice grandma en español? Yaya. Yaya. Vale, Damián. Vamos a ver. Oh, no. ¿Qué hora es? Tres. Tres. Son las tres. Vale. Muy bien. Pues ahora los perros ya han hecho su cosa. Bueno, eso espero. No he estado vigilándolos. Y vamos a volver a casa. Que no está muy lejos. Lo bonito de vivir en el campo es que puedes estar en el campo en un par de minutos. Nada más salir de casa. Pero también he notado que aquí en España da igual la ciudad en la que estés. En muy poco tiempo tú puedes estar en el campo. El campo. Hay campo. Hay mucho campo en España. España es más grande que Inglaterra. Claro, el campo. Todo parece igual. Y así te puedes perder fácilmente. Porque cada camino se parece a otro camino. Entonces, hay que ir con cuidado. Es lo que he aprendido. Y siempre mi mejor consejo es que te quedes en el camino principal. En el campo. Los caminos secundarios siempre te llevan a ninguna parte. Y te pierdes más. Es lo que he aprendido de mis experiencias, mis aventuras en el campo. Ya estamos en la primavera. Y salen siempre cada año estas flores. Que son muy, muy bonitas. Y a veces, depende de la parte del campo en que estés. Hay un montón. Y todo el campo, todo el campo está lleno de estas flores. Y a ver si podemos escuchar el canto de las ranas. Hay un montón de ranas o sapos, no sé. Si escuchan un ruido, no cantan. A ver si van a cantar para nosotros las ranas. No es el canto más bonito, pero a mí me gusta. Por la noche, las ranas cantan todas. Es ruidoso. Desde la casa, arriba, podemos escuchar las ranas cantando. No están cantando tanto, pero empiezan. Y allí, este agua, aquí, solamente dura hasta el verano y luego se va, se seca. Pero en esta, en esta parte del año, las ranas cantan. Canta una. Y los pájaros también están cantando. Qué tranquilidad, eh. Bueno, chicos, entonces, vamos a volver a casa y nos vemos la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.